Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es martes 6 de octubre del 2020 y como pueden ver estamos aquí en destinos como pueden ver estamos recibiendo el mensaje de que tenemos recompensas dobles esta semana en el ocaso del tormento hasta el reinicio de la siguiente semana también como pueden ver y aquí está la fiesta de las almas perdidas que va a estar desde este 6 de octubre hasta el 3 de noviembre me parece o sea durante todo el mes de octubre va a estar entonces la última semana del 3 al 10 supongo que va a ser el evento se va a destapar el la última misión de interferencia y todo eso así que supongo que eso será para la última semana ahorita vamos a estar en el festival tenemos el espectro la nave y el colibrí envueltos en como momias tomamos los decodificadores para entrar al bosque encantado y el eververso entonces vamos a ir viendo todo eso en la torre y vamos a ir para allá bueno ya estamos aquí en la torre como pueden ver este ya está adornado con todo el el diseño de del ritual de las armas perdidas ahorita vamos a ver el eververso primero vamos a hablar con eva a no nos da un diálogo bueno que ella hable nos dice hola es prometedor inicio para el festival de este año no pero que sería más importante que recordar a los que ya fallecieron a pesar de la inminente pérdida gracias a los sacrificios de los que llegaron antes podemos estar hoy aquí lo que hace que reconocerlos sea aún más importante sé que va más allá de lo creíble sé que la gente está asustada pero el miedo es normal es una reacción humana puedes tener miedo y aún ser valiente eso es parte de lo que nos enseñan las máscaras del festival podemos aparentar ser fuertes incluso si estamos asustados y agarramos nuestra aventura tenemos usando máscaras hay noticias siniestras para el festival de este año no es verdad porque no te pruebas una máscara para unirte a las festividades todos podemos encontrar fuerza en ellas y normalmente lo dejaré así pero recibí un generoso envío de suministros esenciales para el festival y de nadie menos que de la araña ese miserable varón de la costa enredada como era de esperarse lo llamo una inversión más que un regalo la araña pidió un favor a cambio pero mencionó que sólo sólo se lo encargaría a su socio favorito podría ser tan amable de ver en qué es lo que quiere creo que es mejor para todos tenerlo contento y aquí podemos escoger las máscaras estas máscaras este tienen le podemos poner otras máscaras encima miren aquí tienen los mods y si ya tienen máscaras del año pasado como es mi caso yo aquí ya tengo varias las puedo poner aquí como diseños entonces ya puedo cambiar el diseño de esta máscara con todas las que tengo de los años pasados y hay nuevas no sé exactamente cuáles serán las nuevas pero ya puedes escoger cualquiera de las que tengas si has estado en los años pasados y si son nuevos en el juego pues nada más va a ser esta máscara de base que es la del maestro rahul pero pues yo ya tengo varias de los años pasados entonces vamos a escoger una de aquí pueden escoger ya sea eléctrica de fuego o de vacío y como pueden ver tienen las mismas estadísticas las tres así que ya es cuestión de ustedes que es la que escojan yo voy a escoger con el titán tengo esta tengo fuego cual sería bueno tengo aquí eléctrico vacío fuego eléctrico pues voy a escoger de fuego como mi casco principal así que escogemos esta de fuego y miren aquí están las máscaras nuevas de este año que es la que podemos obtener con eva levante tenemos la máscara del viajero fracturada o sea así como se ve ahorita todo roto el viajero tenemos la máscara de varix que de hecho es que este evento ya debió de estar en la nueva expansión en bayon light bayon light debido haber empezado en septiembre que es lo que va a llegar ahorita en noviembre así que tenemos una máscara de varix y supongo que varix iba ya va a aparecer en bayon light en la siguiente expansión y no deberíamos de tener su máscara pero pues ya la tenemos y todavía no ha llegado así que ya si quieren irla disfrutando ya tendrá tenemos la máscara de la desconocida que también es un personaje que va a llegar ahorita en bayon light en la nueva expansión entonces miren ahí está su cara para que ya la tengan tenemos la máscara de anna bray que es la de marte no sé si será importante la siguiente expansión pero pues aquí ya la podemos tener tenemos la máscara del viajero con vendas como momia así para que vean que es el viajero todo vendado y tenemos la máscara burbujeante que esta máscara es de un caldero de bruja ahí como pueden ver está chorreando el contenido de del caldero entonces esas son las máscaras nuevas que podemos obtener en jugando nos pide monedas de chocolate cada máscara miren la primera del viajero nos pide 10 la de varix nos pide 20 la de la desconocida nos pide 30 la de anna bray 40 la de las vendas 50 y la de burbujeante nos pide 10 pero nos pide el triunfo muchos rostros o sea supongo que debemos ya de tener todas estas para poder canjear esta máscara al último aquí tenemos también como pueden ver las cosas exóticas tenemos la carcasa inquieta que es la carcasa con venditas como de momia y esta viene con luz guía y defensor público y aquí un perk aleatorio así que es una carcasa muy muy buena tenemos también saqueador de tumbas que es el vehículo nuestro colibrí también con venditas aunque es un diseño muy estándar es uno de los colibrí de diseño estándar nada más que con venditas de momia y éste tiene propulsor personalizado entonces un mod aleatorio y los destabilizadores que podemos movernos con la palanca y tenemos la velocidad vendada que es la nave también es nuestra nave base también pero con vendas entonces aquí le podemos poner nuestro diseño de aterrizaje que queramos como pueden ver la carcasa nos pide 200 dulces la el colibrí nos pide 300 pero nos pide el triunfo fiesta de alijos y la velocidad vendada nos pide 500 dulces pero nos pide el triunfo un montón de alijos aquí si queremos cambiar nuestra máscara lo tenemos que hacer por 100 de lumen pero en este caso yo no tengo espacio así que lo pueden comprar muy barato por 100 de lumen así pueden tener los tres elementos para que no estén batallando tanto tenemos también la bolsa misteriosa que es una enorme bolsa con regalos entregada a cambio de dulces y monedas de chocolate aquí nos puede tocar cualquiera de estas máscaras supongo cuando ya las tengamos todas o alguna pieza de arma o armadura dulces nos puede tocar también núcleos de mejora en este tipo de cosas nos puede tocar aquí y aquí es una bolsa misteriosa normal y aquí nos pueden tocar cosas azules entonces aquí están los contratos también por ejemplo este contrato semanal nos dice que recolectemos dulces en el bosque encantado nos pide 300 y este contrato nos da polvo brillante y cinco monedas de chocolate y por ejemplo este el botín más dulce nos dice que completemos actividades fuera del bosque para recolectar extraños monedas de chocolate que esté haciendo crisolas altos este gambito ocasos todo lo que nos dé monedas de chocolate haciéndolo menos en el bosque y este igual nos da polvo brillante y monedas de chocolate y tenemos los contratos diarios que nos puede dar dos monedas de chocolate estos cuatro y tenemos los contratos extra que nos puede dar una moneda extraña y polvo brillante entonces eso es lo que ofrece este evento con eva levante ahora vamos a ver lo que trae nuevo el eververso como pueden ver aquí ya están los diseños de los monstruos que recuerden que el hechicero trae diseño de como de drácula el el cazador trae diseño como de espantapájaros y el titán trae diseño de frankenstein y ahorita yo nada más puedo ver el diseño del titán miren que es este porque es el personaje que trae ahorita no puedo ver el de los demás este sería su diseño si lo compran en el el eververso que es el diseño de de este festival de las almas perdidas especialmente y vamos a ver las cosas que nuevas que trae el evento hay algunas que son del año pasado miren por ejemplo este ya lo vimos este es del año pasado y este es del año antepasado me parece entonces eso pues ya no lo nuevo por ejemplo sería este que es el puñetazo de una pulgada un remate recuerden que los remates no estaban el año pasado tenemos también este gesto cautividad espectral que es como si tuviéramos un fantasma encadenado nosotros mismos bastante padre tenemos el rugido lunar que es este como aullido hacia la luna pero pues creo que no hace sonido este es del año pasado ya lo tenemos el guitarrista y la tumba también este también es del año pasado pero yo no lo pude comprar es el gesto de buh que aparece como una proyección tuya tenemos esta carcasa esta es nueva la carcasa del embrujo que tiene como su sombrerito de bruja ya ven con su adornillo hay de una de una araña esta carcasa y esta viene con luz guía y demonio de la velocidad bastante bien siempre que tengan luz guía si no tiene una casa de luz guía vayan por esta carcasa o por esta la carcasa de la fortaleza ocular una carcasa de luz guía les vendrá muy bien sobre todo en la nueva expansión para subir rápido de luz tienen que tener una carcasa con luz guía en sus colecciones a lo mejor tienen pero si realmente no quieren buscar vayan por estas carcasas que están ahorita en el evento tenemos esta carcasa también la de las nueve vidas que es la del gato que es del año pasado del gatito pero esa es del año pasado como les digo esto también es del año pasado esto es nuevo el vehículo olvido detenido que es una miren aquí ya hay cosas que deberían de estar enfocadas ya en bayonline recuerden que la siguiente expansión va a ser en europa y es en un clima frío congelado y aquí esta escoba está congelada con un gato esto ya debería de ver estar en la expansión pero pues como la expansión todavía no llega tendremos algo congelado antes este es del año pasado también está también esta y esta así que no se las voy a mostrar mucho esta también es el año pasado esta también es el año pasado pero yo no la compré es la de esmodeus es la nave este es de este año descanso pacífico que es un gesto este con nuestras velas de la fiesta tenemos aquí el portaluz de las velas que es un con una lamparita que este gesto también es nuevo tenemos el lamento lamentable que este es un gesto azul no me parece de los mejores pero también es nuevo así que por eso se los muestro que más tenemos el ritual de invocación creo que este es del año pasado si no mal recuerdo pero pues tampoco lo compré tenemos las proyecciones estas dos creo que son del año pasado y creo que estas dos son nuevas tenemos la proyección de los colmillos que es este para los estas proyecciones son para los espectros tenemos la proyección de aullido también y estas luego son del año pasado la proyección de pesadilla alada la proyección de la linterna de la colmena y esta es de este año la entrada reanimada que es su efecto de teletransporte aquí también tenemos el nodo del alma que es del año pasado aracnofilia que es del año pasado luna cérnida que es del año pasado y asesino de cuervos que también es del año pasado entonces eso es todo lo que podemos obtener aquí por por el evento y en polvo brillante miren ahorita están poniendo cosas del año pasado porque todas estas ya las tengo el guitarrista heroico la noche brumosa el cristal del orgullo que es este diseño del lanzagranadas león guerrero si no lo tienen ahorita es su oportunidad de obtenerlo tenemos esta nave esta carcasa el efecto de transportación y la proyección y con los shaders este me parece que es nuevo porque yo no recuerdo haberlo tenido el año pasado porque ahorita lo compré no recuerdo si lo tenía el año pasado lo que me falta de aquí es la entrada reanimada que es de este año y realmente pues no cuesta mucho así que de una vez la voy a comprar entonces se supone que todas las cosas nuevas de este evento van a venir por polvo brillante así que les recomendaría ir juntando su polvo brillante y cuando llegue aquí cada semana revisen y a ver si las pueden comprar las que hayan visto que les haya gustado y pues que más podemos decir ya pueden ver el adorno de de toda la torre entonces pues yo creo hasta aquí voy a ir dejando el video entonces vamos a ver si puedo subirme al árbol porque otra cosa en el árbol creo que hay dulces vamos a ver miren esos triangulitos son dulces a ver eso miren ahí me dio 10 dulcecitos entonces pueden escalar el árbol creo que diario con el reinicio semanal van a estar estos dulcecitos entonces pueden ir escalando el árbol para irlo este ir recolectando y ya pueden ir comprando cosas miren ahí está lo de arriba es una moneda de chocolate creo esta de aquí la morada miren son 3 monedas de chocolate entonces cada día pueden venir y escalar el árbol y van a encontrar esos esos dulces y las monedas de chocolate y aquí está un gatito así que pues aquí me voy a despedir junto al gatito vamos a sentarnos y ahí está el gatito espero que les haya gustado el video ya saben esto es lo que viene de la fiesta hay que checar el bosque exótico las recompensas que nos vayan a dar ahí el lobo de Breitech ese todavía no lo desbloqueo voy a hacer otro video con las armas también y los perks que trae el lobo de Breitech y la noche de terror que son las armas de este evento que las podremos obtener con perks aleatorios y actualizadas para que duren un año así que eso lo voy a tener en otro video pero como les digo hasta aquí me voy a dejar el día de hoy espero que les haya gustado si les gustó dejen su manita arriba compártanlo y suscríbanse si se suscriben activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos sigan mis redes sociales twitter, facebook, instagram y tiktok tengo tiktok están todo en la descripción también mi canal directos todo está en la descripción y sin nada más que añadir nos vemos en un siguiente video amigos hasta luego no 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 ¡Suscríbete!